De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Estamos con las bendiciones del Señor Con la alegría del Señor Sí, en esta semana, en esta semana que estamos ya entrando Que en estos tiempos que hemos estado viviendo Ahí en el sufrimiento del Señor La alegría esperanzadora es alegría del amor Del agradecimiento Porque para eso Él vino Para eso Él está ahora cumpliendo Todo el amor que te tiene a ti La promesa al Padre Yo voy porque yo quiero dar la vida Porque yo quiero que se salven Porque yo quiero que vivan felices Y hoy día, yo, medio segundo La felicidad de que hoy día El del medio, ah, el hombrecito De Renatito que dice Uh, ya 50 años Uh, casi 2 metros Y es el Renatito que hoy día está de cumpleaños Para que el Señor lo llene de amor Lo siga dando esa luz Que necesita para guiar a su familia Guiarme en mí, está apoyando a su madre siempre A sus hermanos Así que a todo, un corazón grande, grande De ese niño que hoy día el Señor permitió Que yo trajera al mundo a esa familia maravillosa Que me permitió formar Así que un besito, Renatito Ahí, para el momento, a la distancia Pero a todos los que hoy día están de cumpleaños también Y acuérdense que si los cumplen en Cristo Doblemente feliz Bien Y veamos que nos da hoy día esta palabra Que nos dice Que ya nos va acercando Las lecturas son más potentes Que nos hacen reflexionar un poquito más Y Ahí ya los últimos momentos Ya los últimos momentos De Jesús Está ahí, veamos como Está preocupado, no de Él Sino de nosotros Y En la soledad y la oración de Jesús Nos dice Ya en En que semaní Donde comienza Hágase tu voluntad No la mía Y mira Y avanzando un poco más Se postró en tierra Y suplicaba Que si era posible No tuviera que pasar Por aquel momento Y decía Padre Todo te es posible Aparte de mí Este cal y de amargura Pero que no se haga Como yo quiero Sino como quieres tú Y regresó Y los encontró dormidos Y dijo a Pedro Simón Duermes No has podido velar Ni siquiera una hora Palabra Palabra del Señor Está hablándonos Él Aquí Este momento Para mí Este pasaje El Evangelio Nos demuestra Y nos da la confianza Que Jesús Ese hombre Verdadero hombre No como dicen Por ahí no Si nos sufrían a Dios No Hombre verdadero Y Dios verdadero Y como hombre ahí Visualizaba Lo que le tocaba pasar Y no quería Como tú y yo Cuando vemos No, yo no quiero ir por allá Eso que está ahí Es muy, muy, muy pesado No quiero Pero es por el bien de otros Y Él que dice Yo no quiero Señor Le diría hoy día Con palabras nuestras Hasta aquí nomás llego Señor Gracias Padre mío Te amo, te quiero Pero yo no Chao Y me devuelvo Pero esa era su voluntad Pero Él piensa Mira hacia abajo Mira hacia así Te mira a ti De frente Y dice Pero que se haga la voluntad De mi Padre Porque yo voy a ir ahí A dar la vida Para que tú seas feliz Y se levanta Y sale Y sale a ver a sus Mejores amigos Que los había llevado Un ratito a compartir Y los ve dormidos Y les dice ¿No son capaces De velar una hora Una hora conmigo? Esa pregunta Hagámosla hoy día A nosotros ¿Eres capaz De velar una hora Con el Señor? Cinco minutos ¿Le das un tiempito Ramado? Piensa Él dio la vida Por ti ¿Qué estás haciendo Tú por Él? En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Si tú invitas a María Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cuál es tu necesidad Y a su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Trae todas tus tinajas Para que Él haga el milagro Y se fiel a las palabras Y se fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice